Les presentamos un resumen general de todas las actividades que se llevaron a cabo a partir de la convocatoria del apóstol de Jesucristo para llamar a jóvenes y matrimonios a salir a la obra. En diferentes partes de la república, en todas y cada una de las iglesias, el cuerpo ministerial preparaba a la juventud con temas bíblicos, motivándolos así para salir a la obra, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Pues a veces sentimos tal vez el impulso o el deseo y esta vez lo que yo sentí pues fue como si algo me animara o me impulsara, lo que yo ya siento como si lo despertara o lo avivaron más. Todos los batallones partieron hacia Amozoc, llenos de valor con su vista hacia adelante. ¡Mirante soldado de Cristo! ¡Nunca! ¡Nunca retroceden! Motivados por las alabanzas de lucha, las palabras y abrazos de afecto que recibieron al salir de sus iglesias. Es el deseo más grande de toda mi vida. La obra siempre ha sido mi felicidad, mi alegría y ahora que Dios me lo ha permitido, pues es una alegría inexplicable. No puedo expresar con palabras lo que siente mi corazón al saber que ya voy rumbo a cumplir el deseo del apóstol de Jesucristo. Yo soy el capto de Jesucristo y siervo del Señor, lo que me deje llevar su cruz sufriendo por su amor. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Arribaron al eco-santuario. Fue así como comenzaron las capacitaciones. La razón por la cual yo decidí inscribirme fue por la fe y por el deseo de su santo apóstol. Por el amor que ha tenido el siervo de Dios por cada uno de nosotros. Pues por el llamado del siervo de Dios, porque él está ahorita necesitando muchos jóvenes y pues mi alma también desea servirle al siervo de Dios y quiere ser parte de esta hermosa historia que el siervo de Dios está preparando para cada uno de nosotros. Porque según la doctrina, la vocación la pone Dios y yo he recibido esa vocación de parte de mi Dios. El siervo de nuestro Dios necesita ayuda de más de los jóvenes para expandir el Evangelio por todo el mundo. Y pues yo creo que todos hemos venido con un mismo sentir, ¿no? Pues para salir a predicar, para que seamos de esos batallones que trae más almas a la Iglesia del Señor Jesucristo. Los cursos a los jóvenes dentro del ecosantuario se impartieron en cada una de las aulas. En los mismos horarios en las iglesias, el clavijero y Revolución Mexicana se capacitaron a los matrimonios. Estos temas, el promotor, el director de todo, es el apóstol del Señor. Él es el que ha diseñado los temas. Él ha dispuesto qué es lo que él desea que los jóvenes aprendan o repasen, aunque ya sepan algunas cosas. Y ya el Ministerio de Ortodoxia, encabezado por los ministros, el hermano Leandro Ramírez y el hermano Rigoberto Mata, han tratado ellos de interpretar el deseo del apóstol del Señor. Durante los días de estancia, las iglesias de los alrededores en la ciudad de Puebla impartían alimentos a los jóvenes, a trabajadores y personal que aquí laboraban. En el recorrido que el apóstol de Dios hacía las instalaciones, agradeció a los hermanos que con gran amor atendieron a sus jóvenes guerreros. Cada día se servían 1.500 platillos en tres estaciones, área de señoritas, jóvenes varones y cuerpo ministerial. El día domingo, el apóstol de Jesucristo se presentó durante la escuela dominical y llamó a los jóvenes y matrimonios a conquistar el mundo, comparándolos a piedrecillas con las cuales vencerá al gigante de 2.000 años. Después de la presentación apostólica, jóvenes y matrimonios expresaron su sentir. Bueno, yo he platicado con mi compañera y sin duda hay un poco de nervios respecto a dónde nos van a mandar, cuál va a ser nuestro trabajo a realizar. Yo le decía a ella, nuestro trabajo va a ser el mismo a donde sea. Sea en una ciudad, sea en un pueblo, sea en una sierra, así nos manden a lo más lejano de este mundo, el trabajo va a ser el mismo, predicar la palabra de Dios. Como decía el ejército al rey David, ya no salga más mi señora a la batalla, nosotros saldremos por ti, no sea que la lámpara de Israel se apague. Y ese es el sentimiento y el deseo que cada uno de nosotros tenemos como jóvenes para hacer de utilidad y descanso al apóstol de Jesucristo. Pero, ¿cómo y cuándo serán enviados? Bueno, en este momento me complace decirles a ustedes que este pueblo ha obtenido grandes triunfos con los grandes apóstoles que han estado en esta iglesia y hoy en especial serán enviados más de 700 jóvenes mayores de 18 años, los cuales han determinado por su propia voluntad expandir el Evangelio en esta hermosa República Mexicana. Si hablamos del norte de la República Mexicana, serán abarcados los estados de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, en los cuales ya hay presencia, pero la iglesia se acrecentará, crecerá. Si nos vamos al centro de la República, están los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, estados en los que el Señor hará la obra porque van enviados estos batallones con esa bendición. Al sur de la República Mexicana contamos con los estados de Yucatán, Campeche, en los cuales también el Señor ha de manifestar. Un total de 16 estados de la República en donde serán enviados más de 700 jóvenes, más de 300 matrimonios en lugares donde no existía obra, donde no existía presencia de la luz del mundo, pero que ahora van con ese entusiasmo a sembrar el Evangelio de un gran apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín García. ¿Del extranjero? Del extranjero. En esta ocasión solo se tomarán 15 jóvenes y 5 matrimonios que serán enviados al hermoso país de Belice. Lugar también donde el Señor ha de manifestar de su gracia y de su bendición. Empezarán a salir más de 40 autobuses distribuidos a esos 16 estados de esta hermosa República Mexicana. Para Rincón de los Romos, en Aguascalientes. Lugar llamado Real de Asientos. Señoritas, hago favor de pasar a este lugar. Pilar Ramírez Simón. Sí, señor. Élda Ramón Rojas. 7 mil habitantes. Un pueblo grande. Varones. Quinto grupo para Aguascalientes. Grupo de jóvenes, señorita. Lugar llamado Pabellón de Arteaga con 42 mil habitantes. Gloria al Cristo. Dios le pague a su siervo. Dios le bendiga a su siervo. Dios le pague a su santo apóstol. Dios le multiplica a su santo apóstol. Dios le bendiga. Vamos y vamos a traer almas para él. Que Dios le bendiga. Somos de él. Somos de él. Reportó para LLDM News, Jacob Sandoval.